La figura del flanqueteador es una de las peores retratadas en los videojuegos y es que son muy pocas las excepciones de títulos que se toman un poco en serio esta figura. Normalmente se hace la concesión de arma que dispara muy lento, daño muy alto, pero como pasa en muchas situaciones, sencillamente es una figura más que hace mucho daño y que se relega a la gente con mayor puntería. Lejos de eso, en la vida real, el flanqueteador es una figura mucho más emblemática, mucho más turbia y mucho más complicada de entender, ya que su cometido no es estar delante pegando tiros como un psicópata o haciendo 360 nosco para presumir de sus amigos mientras lo graba con una GoPro, no, ni mucho menos. Realmente suele ir siempre acompañado de un spotter o lo que viene siendo un observador que la apoye y suele estar lejos en otra zona de la línea rival buscando hacer el objetivo más crítico. Y hoy os voy a traer un pequeño gameplay de Headless Luz, un título que más o menos intenta reflejar esta figura y si bien su jugabilidad sigue siendo arcade, es bastante más inmersivo y su funcionalidad es igual de crítica que lo que sucedería en un ejército regular. Por ello, si te gusta el vídeo, quédate, deja un buen like que hoy vamos a ser un francotirador de la Segunda Guerra Mundial. Para ello también voy a hablarte un poco en off en algunos momentos para explicarte un pelín lo que hago y por qué tomo tanta decisión. Primero de todo ponerlos en puesta a punto, si no conocéis Headless Luz os dejo arriba el vídeo que le hicimos la semana pasada y que próximamente en 10 días cuando se haga su expansión británica lo volveremos a visitar. Pero este no es el rollo, en esto lo que hemos hecho ha sido un francotirador vinculado a una escuadra, ya que en Disco nos juntamos una escuadra de fantería junto con Pejita y yo que vamos a ser los que te iremos de ese rol de sniper. La misión es muy simple o al menos nuestra primera misión que va a ser localizar la artillería rival para evitar que hagan daño nuestras tropas, ya que recordemos que nuestra victoria no es que ellos maten mucho, sino que todos consigamos conquistar. El mapa estaba estructurado de forma y manera que casi todos los objetivos estaban dispuestos en el sur, así que mi spotter y yo fuimos por el centro del mapa intentando localizar buenos spots de tiro y sobre todo, lo importante, si la artillería funcionaba, ir corriendo por ella para darle estera. Miramos a Eglésia... Pues sí, vale. Sí, 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 vamos, vamos. Puedes subirte arriba si quieres. Ya, lo sé, lo sé. Dale, voy a intentarlo. Tango. Voy, eh. Muerto. Vale, voy. Estoy escuchando. Ahí está, el estereo de un mapa. Vale, guay. Pues los demás intentar avanzar por la marca de movimiento. Y pillarles por atrás. Ok. Vale. A ver si localizáis el Garrison. Tengo una marca de Garrison en mí. En la marca de ataque. No, no, pues está, pensé que había gente, pero no, el campanero está limpio. También te digo, no es que tenga, ¿de dónde está el combate? Sí, me ha pegado el tiraco. No he llegado a verlo, pero es fácil girarme. Este campanero no nos vale para cubrir. Bueno, cazamos un par de opis. Sí, sí. Díle a los del tanque que avancen un poquito, a ver si pueden darle ellos. A ver qué hay por acá. En mi casa hay uno justo al lado, al lado de las vías. O Garrison, enemigo acá. Garrison, enemigo acá. Desmantelando. Muerto el copiloto. Muerto el piloto. Tardó tres horas, pero lo desmantelo. No parece que tenga tropas. ¿Meto piñas o...? Por suerte, nuestros planes salieron bastante bien. El centro del mapa no estaba muy concurrido y pudimos hacer alguna vajilla por ahí. Pero nuestra misión seguía siendo la misma. Encontrar la artillería que, después de mucho pateo, pudimos llegar a su ubicación. Y ahora el trabajo era mucho más sencillo. Encontrar una posición mejor para poder abatirla y proceder a apoyar al equipo. Samuel, muévete, muévete, que nos cae artillería. Lo que pasa es que no son de esta artillería. Mágicamente dejó de disparar. Oh, me ha matado. Qué cabrón. Está ahí, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Escúchame que yo me he hecho partidazas solo con la artillería. Además, es más buena misión. Pero ahí tienes tiro limpio. ¿Por qué no le he dado? Mira, 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 mira. Ahora, dale, dale. Ahora, he fallado, he fallado por cilipollas. Bro. Se ha tirado solo, eh. Para hacer si podéis ser y deploy, chicos. Me gusta mucho más ambición. Un momento, que te ha marca blindado, ¿vale? Ahí, pesado. En el ping. A ver, espera. Voy a ponerme el opi aquí, a ver si tengo… Porque tenía cooldown, espérate. ¡Ah! ¡Bro! ¡Oh! ¿Qué? ¿Y este dios? Nada, que hace un segundo ya me lo ha metido. Tres más como este y se ha ganado la partida. Buenas, señores. Había un kumat antes de la EZ. ¿Dónde exponemos? Pues, seguid por defensa. Yo me pillaré un camión de sumisos y montaré Garrysson. Hostia puta, chaval. ¿Ves que el pavo es dios? Vasily Sashak, tío. Me cago en dios. ¿Y ese pavo es dios? Espérate, que voy a correrle con tu cabra. Y si el tío dice dónde está, le metes un tiro. Y ahí está. No, no, mira, tío. O sea, te ha fichado. Es un pantera. Seppi, fíchalo. Fíchalo, Seppi. Le chizo un bando en el culito. Bueno, menos mientras estamos dando por culo… ¿A ver este hombre Sashak? El tío está tirado, o sea, donde… Está tirado hoy en el… No, no, no sé. Que sabía bajar el comandante. Muerto, uno. ¿Ese has disparado tú, eso, OPG? Sí. Vale. Nos estaba intentando rodear un… Un nazi píter. Voy a moverme para allá. Que se viene arriba. Oh, en mi cuerpo está el Garry. En mi cuerpo está el Garry de allá. Vale. En G7. G7. Un poquito más hacia… Hacia la casa que está ahí. Tiene el spam por aquí, ¿eh? Vale, vamos para allá. Johnny Pantera, muchachos. La verdad que la misión se cumplió principalmente gracias a que el tío era un dios, pero no le apeteció volver a la zona de artillería y, por ende, tampoco nos lo puso tan difícil. Y segundo y más importante, que la cagué al disparar sin tener un tiro claro. Aquí no nos escondemos. Cuando se hace bien se enseña, cuando se hace mal también. Pero ahora ya tendríamos un nuevo objetivo, que era intentar colarnos detrás de las líneas rivales para ejercer bajas críticas y ayudar a que el pelotón pudiera tomar las zonas de conquista. Copy. Cuidado, bombardeo enemigo. No, corre por el campo. La escuela que está con nosotros tiene pinta de que está dando por culo. Míralo, míralo, subido al tanque y todo. Otro panzer que va a ir a la mierda. Creo. Pues sí, ¿conos ingeniero o qué coño es eso? No me lo sé. Sí. Ingeniero como si fuera una M así rara. Una E echando la siesta. Sí, eso. Pues se ha tomado por culo todo el tanque. Samuel, Samuel, cuidado. Qué bueno, va ahí trepado en él. Qué puto dios, tío. Qué puto dios. Luego se llama el Pifias. Mis cojones, el Pifias. Te tienes que llamar Jordi. No, no, es el Pifias. El Pifias. Claro, claro. Te tienes que llamar Jordi el niño polla o algo así. O el niño bomba. Porque vamos, la que se acaba de cargar un tanque y ahora va a cargarse el segundo. O sea, sí. Tres medallas a ese señor, ya, por favor. Ah, estoy muy lejos. Eh, todas las veces que he hecho incursiones en este juego, esta creo que es de lejos la mejor. Rode, fliego. Tango delante, muerto. Muerto, 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 muerto. No sé, se comió el tiro. No, 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 nos van a quitar uno, creo ya. No, no, monjalais, monjalais o pierden ya. Sí, qué buen ataque, señores, eh. Lo habéis hecho genial, ¿verdad? No, no, la escuadra esta, no sé cuál es, tío, han sido goz. O sea, han venido por atrás con nosotros. Han follado los dos tanques y han pusheado esto como dioses. O sea, esta peña se la ha sacado durísimo. A la toma por culo. Vale. A la masión. Juno, necesité de suministro Juno para montar un garrie. Sí. Mira, te digo, venía un montón de ellos. Te voy a ir a hacer una escuadra. Reventado. No sé si está vivo, ¿no? Acaba de reventarme a la masispaña. Uno muerto. Lo voy campeando, Lepi. Ah, te ha matado. Ah, si no ha sido, tío. Intenta acercarme. Que hay aquí un agujero. Vale, entonces tiene que estar más a... Ah, mierda. Me pillo a un... ¿Ser el pibe asalado? ¿Dalante tuya, ahí algo? Me he cargado a... Hay una patrulla, pero sé que por... En el... Por esa marca tiene que haber alguien, porque acaba de... Creo que es el que tumbó a Pejita. En las alambradas hay alguien por tu delante, Serpi. Sí, sí, lo sé. Lo estoy buscando. Serpi, hay una enfrente. Sí, sí, lo estoy buscando. El tema es que no tengo ángulo. Ahora sí. Fuck. Lo he visto. Vale, vale. Está ahí Pejit. Marca, marca. Bueno, otra vez. Me cago en Cristo, tío. No, 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 hay que ir limpiando. Son dos, eh. Debe estar... Debe estar cubriendo los dos lados. La estamos haciendo súper bien. Si la está... Si la hacéis su presión, puedo intentar llegarnos varios y franquearlo. Vale. Se está jugando gente. Creo que es los que estamos ahí. Oh, Dios, la MG, tío. Es que encima está disparando de pie. ¿De pie? Sí. Lo he visto, lo he visto. En la casa. Le he dado, le he dado, le he dado, le he dado. Se ha muerto, lo tienes delante. Bueno, es que Dios mío. Muerto, muerto los dos. Hay uno más. No lo veo, no lo veo. Me ha matado a los Rambo con la M60 en... En organizada, ¿eh? La MG está fuera. ¡Quita, coño! Muerto a otro. Maldito sea. Desde las casas esas nos están destrozando. ¡Atención al...! Nada, van a recuperar pronto, ¿eh? ¿Cuál? Eh... Ellos van a... No sé. Sí, porque quedan... Dos. Ah, bueno. Ojo, que tiene un OPI puesto en la esquina más guarra del mapa, los tipos. Muertos dos tangos ahí. ¡Ah! Artillería. Vale, pues... Tenemos órdenes de aguantar en despecha, señores. Ok. Vale. Me he vuelto a sacar la bazooka, o sea que voy a intentar a ver si... ¿Dónde el... El... El OP de D? Está por allí. Muerto tango. ¡Miré bombardeo enemigo! ¡Miré! ¿Dónde estás? Vale. Aparecí... Atrás por saco. No, ya. No, 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 no. Este era el único que tenía que podía espanear, ¿eh? Corre, 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 corre. Los cartillerías, ¿eh? De hecho, voy a formarla. Ah, no sé, aquí llega la trincherita esta. Sí. Y tú a lo mejor ves como el tanque, que lo ves y le pegas un cañonazo y el tanque realmente está detrás de una casa. Tengo por detrás, Serpy. Un montón de ellos son, ¿eh? Me acaban de matar, ¿eh? Creo que es su record. Bueno, me acabo de cargar uno de enemigo, me acabo de cargar... No, no, detrás de ti, ¿eh? Te lo marqué. Te lo acabo de palmar. No, no, no. No puedo ver tu marca. Un tanque está guapísimo. Estalingrado da asco. Estalingrado no, porque Estalingrado no carga bien las texturas y eso. El no renderiza bien. Oh, pero estáalingrado meterte en los edificios y tal. Joder, con el puto Adel. Estáalingrado para Infantería, sí. De todas formas, aparezco más delante, ¿sabes? Yo sigo tirando para adelante. En H5, que tenemos a rey. Peña enfrente, mira, ¿eh? Marca. Me va a pegar, ¿eh? Me he clomopado presión, no me terminan. Está marcado. Ahí. Uno muerto. Vale, ¿qué hacemos? Gracias, Peggy. ¿Tanque enemigo en nuestro punto? ¿Puede ser? ¿Eso es su juego? En mi ping, en mi ping un Pantera. El tipo también te digo, eran mingos perdidos, ¿eh? Porque se agachó así y... Me informan de que han quitado el garrison con ese bombardeo. Puede ser. Nosotros estamos ya llegando por detrás. ¡Tagos! ¡Mierda, joder! Justo se ha movido. No sé si le he dado. No. No. ¿Están muy lejos? Delante, sí. Unos címetros. Vale. Son varios. He visto dos. Muerto el conductor del coche. Muerto el copiloto. Buenísimo. Te cango a la izquierda. Una MG. No le he dado. Muerto. Te cango. Vamos un Tiger, chicos. Está solo trajita. ¡Mierda! No, no lo he visto. Creo que te han dado desde mi lado. Sí. No lo he visto. Muerto. Ahí tengo un amigo, ¿dices? Lo que ubico ya no tiene sentido quedarme aquí. Vale, ya tenéis destacamento aquí con el semioruga. Muerto un tío en esa casa de gente. Vale, a ver si puedo pillar el Tiger por el culo. Ya está marcado, lo tienes ahí. Lo estaba escuchando. Y lo vuelo por los aires. No, joder. Muerto el que está buscando compañero. Está muerto. No, no le empecé a meter cohetazo. Otro lo maté yo, eh. Le di un spray mágico. Vale, estos deben ser los que los han matado porque el vehículo de tropa sigue aquí. Cruzo. Te la tiré allá atrás. Te la tiré allá atrás. Vale, os necesito en defensa, chicos. Coño, coño, coño. El Tiger. Dale a la T. Dale a la T. Dale a la T, dale a la T. Cruzo, vale, PG. Que has salido. Dale a la T y la veo. Que va, este se va. No sé si se viene en una escuadra entera a portaguardia. No me jodas que la ha destruyado. Muerto un tío campeando. Vamos, pues, ingeniero, cada uno con nuestra escopeta a ver quién es el primero que le coloca los explosivos al Tiger. Vale, de todas formas, estoy viendo que nuestras tropas están entrando en el último objetivo, eh. Ojo, que se ha quedado popado, parece. Se queda enganchado en el momento. No, o sea, recoloca. Cabrón. Vale, veo. Un tío enfrente. Mira ahí. Mira, está lleno. Vale, derecha, 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 derecha. No lo he visto, lo he visto. Al fondo, al fondo. Aquí. Míralo. Sí, lo he visto. Ahí no, tío. Creo que me lo he cargado. No. Venga, capturamos el punto, chavales. Muerto. Ahora sí. El movimiento con estas mirillas es complicado. Tango, justo donde la marca del rayo, ¿lo ves a la derecha? He visto el fogonazo. Sí, muerto. Hay más enemigos, eh. Mierda. Casi. He fallado. Me mato. Ahí detrás del humo hay más, eh. Porque si quieres apuntar ahí. La grapo sí que tenemos está de putísima madre. No es. Tenemos poco tiro, pero... Vienen por ahí. Limpiaron, creo. Pues nada, están rodadísimos. Están rodadísimos. O sea, esto no tiene mucho que hacer. Vaya diferencia de partida. Más que buena, chaval. Bravo, bravo. Muy buena partida, eh. Excelente, excelente. Hemos defendido, hemos atacado. Hemos dado por culo muchísimo. Mira que al principio nos hicieron la reconquista. Pero luego hemos cogido ritmo y empezó a salir bien. La verdad. Hemos dado por culo. 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 Hemos dado por culo.